Durante esta semana, la Dirección Regional de Servicios Médicos de la Caja Costaricense Seguro Social en la región Brunca espera incrementar la cantidad de personas del Grupo 2 vacunadas contra COVID-19. Para ello, se trabaja en una estrategia con el fin de llegarles a más personas. En el caso de Pérez Celedón, la intención es aplicarla a 1,476 personas y en toda la zona sur, 4,600. El mecanismo es el mismo. Las personas serán llamadas por el personal de salud para indicar el día y la hora en que deben presentarse. No deben llegar a hacer fila. La edad prioridad es mayor a los 75 años. Para abarcar más población se tomaron varias acciones. La primera es que de lunes a miércoles se aplican las vacunas en todos los cebais en el horario normal. Como parte del proceso, también se decidió ampliar horarios en algunos lugares, donde se puede dar la atención en la tarde y noche, con horarios que van desde las 6 de la mañana y hasta las 7 de la noche. En Pérez Celedón, cuatro lugares fueron seleccionados. Se trata del vacunatorio en San Isidro de El General y los cebais de Palmares, Villaligia y Los Ángeles, mientras que en Buenos Aires, la sede del área de salud. En el caso de Correores, los cebais de La Cuesta, Centro y Sur. Osa, por su parte, los cebais de Palmar Sur, Norte, Ojo de Agua y Uvita. Golfito, los cebais de Río Claro y Alamedas. Y en Cotobruz, San Vito y la consulta externa del hospital de la localidad. Cabe indicar que en el caso de la zona sur no se aplicarán vacunas ni jueves ni viernes santos.